amigos como son las cosas en el mundo sonidero no se les hizo tarde por el transporte llegaron con toda la actitud le empezaron a meter velocidad la verdad es que felicidades a los chavos porque si a lo que venían a chambear y se vio porque voladas descargaron montaron y conectaron y bueno pues ahora por detalles del permiso pues ya están frenados como ven pues ya prácticamente están sentados esperando a recibir indicaciones por allá están los oficiales no es bronca con ellos porque pues ellos están haciendo su chamba pero a lo que quiero llegar es que cómo suceden las cosas que a veces en los eventos para los responsables del sonido pues les surgen trabas y aquí el día de hoy se vieron varias es difícil ser sonidero más en esos lugares en la ciudad de méxico no en todos lados en algunas partes es difícil ser sonidero porque los espacios están cerrados del estado de méxico está un poquito más accesible aún así cuesta trabajo sacar un permiso si estamos viendo ahorita tan completamente detenidos son los 45 minutos para las 7 y todavía no estamos montando exactamente van a estar poniendo música bueno mis amigos en esta ocasión estamos con el buen sergio de sonido supermada y en esta ocasión vamos a conocer su equipo de audio en un baile callejero aunque la situación ahorita se complica un poquito va a ser esto un poquito apresurado tal vez a ellos puesto que no llegó al transporte verdad bueno les presento primero a sergio buenas a sergio como estás aparte de apresurado apresurados pero ya estamos aquí que sucedió hoy nos no encontrábamos transporte pero ya estamos ahora sí listos ahora sí que de las experiencias no que nos quedan a los sonideros en esta ocasión pues el transporte falló así es y porque por las fechas porque es entre semana por todo bueno pero ya estamos aquí no no se no se diga más ya estamos aquí sonido supermada que van a celebrar en esta ocasión es una posada de aquí de martín carrera una posada ok amigos estamos en la alcaldía gustavo madero prácticamente unas calles de la basílica de guadalupe verdad estamos aquí en la ciudad de méxico y bueno entonces van a celebrar posada ok últimamente nos han tocado varias posadas eso eso es bueno sabes por qué porque la tradición sigue no de las posadas hace un tiempo se dejaron de ver por la pandemia y desde antes como que ya la gente no hace tanto porque bueno que lo están haciendo con sonidos y con sonidos platícame quien te acompaña que es lo que nos van a mostrar a ver el buen sergio hoy venimos acompañados de pues por la magnitud del evento tuvimos que pedir ese ayuda con los compañeros de allá de la colonia ésta está no éste está por la magnitud te digo hoy venimos con la cabina viene sonorámico y arcoíris ok y este que tiene que conseguir este iluminación hoy con la gente de sonido cali ok y en la pantalla pues como del gato pues a un poquito de equipo y el audio pues es de nosotros ok nada más en lo que es el tema de iluminación y pantalla el show que es lo que hacía falta y entonces ya tuvimos que que conseguirla perfecto bueno antes de que nos empieces a platicar sobre el equipo dado que amo que van a meter y que vamos a acomodar ella siempre me incluyo les digo que hay anda mi papá y el raspable que te iba a decir falcos y chuta bueno pues por aquí están los amigos de sonido supermada y por allá un camarada sonido moncayo ahí está qué pasó moncayo te tocó y chalanear me tocó chalanear bien entonces es un gusto saludarte conscientes bien acá me van chingas estamos trabajando por ahí van vientos bueno pues ahí está el amigo de sonido moncayo y me regreso de este lado a ver si yo platican me porque estoy viendo que están echando un olor es para autos para acá otros por allá y hay diferentes cartas no exactamente a ver platican un poquito pues mira en medios tenemos sólo que es el amor ahí se viene todo pareja en bajo y traemos 4 4 cajas tipo servodriver 4 servodriver estos de acá estos de acá a ver ven te vamos a echarle un ojito ok tienen cuatro de estas cajas bocina de 18 no 22 de 22 22 la pregunta que siempre les hago porque por lo regular así vienen la acústica como viene de esta caja como el turbo nunca visto turbo bueno pero la bocina viene aquí viene de hecho yo con la parte hacia abajo pero sí que se ve a ver si de este lado lo vemos mira la bocina va en esta parte hacia delenco como hacia adelante ok y hace algún tipo de caracol que hace así bueno esto se lo pregunté amigos porque siempre vemos bueno me ha tocado ver servodrive y casi siempre traen diferente acústica casi siempre creo que el original viene con la bocina del lado que ya ya no se fabrica amigos hasta donde tengo entendido pero bueno cuando empezamos mi papá empezó con el sonido y adquirió estos cuando el sonido quiso crecer ya estaban de moda los 39 que por cierto vamos para acá entonces iniciaron con los servodrive si hicieron meter más ya no fuimos ya entonces que está este cajón dos bocinas ok y más cómodo más práctico y bueno ya hicieron dos módulos de tc9 buscando posiblemente armar el otro de servodrive cuando fuimos por el otro módulo de aquí son bocinas que 18 aquí son 18 aquí tenemos en esta caja que está compacta al lado del servodrive aquí tenemos dos bocinas pregunta uno de estos contratos de aquellos cual el bajo que más nos ha gustado de servodrive claro y obviamente la salida la bola y la boca es más grande y puede ser que tenga más presión no hemos encontrado otro bafle como servodrive de hecho la intención es ya cambiar el tc9 y si podemos jorvil pero todo el problema es que ya no hay cajón y cuando hay está muy caro está más caro que jorvil que jorvil claro por porque pues ya no se fabrica yo creo que a veces es hasta sobre pedido y te digo el último que es el de están bajando ahorita que ya es jorvi jorvi y cómo fue ahora porque jorvil y ya no sirna por lo mismo cuando fuimos por el otro módulo que queríamos servodrive o ya tc9 ya se había pasado de moda ya llegamos en la persona que los hace en su pizarrón tenía un encargo de 100 este jorvil y nos dijo mira ahorita tengo jorvil es lo que estoy haciendo es lo de moda actualmente una de las cajas que más se está utilizando es jorvi hace un tiempo la que más me tocó a mí ver que estaban buscando era el tipo martín pero a día de hoy pues la jorvi no sigue siendo la que más está buscando para el sonidero como quien la regó carnal la neta dime la regó ese güey que está bien el verdad como como se llama gerardo que eran los tres parejitos le gritaron a gerardo a ver qué hizo mal carnal ya le voy a un tornillo es que también pierde tornillos bien entonces pues ni modo no vamos a la tlapalería al rato bueno por acá mucayo nos va a enseñar cómo se carga un bafle él solito no me dijiste de fuera de cámara estaría chido pero están pesados son enfibrados verdad sí son enfibrados estos y la verdad es que sí están grandes y ahorita dos balas más el driver no sé qué driver habrán metido pero si es uno grande en nosotros nos enseñaron a cargar los de los amigos de sonido la rosa pero ya se me olvidó como era mejor así entre varios hermano tú como te llamas ricardo ricardo tú nos puedes enseñar cómo se carga un bafle uno solo yo también soy nuevo primer día es el primer día nunca le habías ayudado un sonido no a qué te dedicas me dedicaba antes y andaba en una alquiladora más o menos algo parecido una alquiladora de lonas de lonas lonas mesas o sea al final para fiestas sí casi de hecho eventos mi hermano cómo te llamas Samuel Prado perdóname que te salido con la izquierda ya listo para la posada ya rato no hay que caerle un rato no pues ya nos quedamos no o todavía te vas a ir a yo soy el chofer de aquí ah eres el chofer transportes hernández si me gusten aquí estábamos presentes hoy estás salvando el día no o tú eres el que llegaste tarde no llegamos tarde porque nos contrataron tarde pero aquí estábamos presentes ah por eso pero o sea te hablaron de último momento ah entonces si eres el que salvaste el día bien entonces tú salvaste la posada entonces hermano un gustazo gracias él es Héctor mi hermano que te contactó también Héctor Héctor mucho gusto Héctor creo que también me llamó su papá en una ocasión verdad y no está aquí no está trabajando está en la provincia trabajando bueno pero le mandamos un fuerte abrazo verdad de lo que sea de lo que se va a perder muy bien Héctor tú cuál es tu rol dentro de lo que es el equipo de audio el sonido metiche nada más ¿por qué? o me estás diciendo a mí metiche no 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 lo que pasa es que yo nada más los apoyo a ellos en sí en sí mi papá y él son los que empezaron con el proyecto y pues yo nada más soy el apoyo moral ¿quién es el mayor de los dos? él y a tu papá entonces quiero pensar que le ha gustado el sonido desde hace tiempo sí sí hombre fue el que compró los servodores bueno más o menos como del 2000 ¿verdad? desde 2000 para acá fue cuando empezó con uno de mis tíos y primos y ellos empezaron no es tu fuerte pero sí los apoyas o sea yo desconozco así de audio por ejemplo tú no te metes a conexiones ni nada pues de repente pero les pregunto ¿cómo va esto? ¿cómo va esto? ya yo voy y les hago por decirle así lo básico ¿qué sería lo básico? pues atrás el gato del gato no 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 me refiero a atrás a veces positivo con positivo negativo con negativo pero ya meterte a lo que son los aparatos moverle y todo eso ya no ahí es donde entra Sergio sí Sergio y Sergio y Arturo el ingeniero del audio bueno amigos ahora Sergio nos va a presentar al encargado de de las conexiones o de qué de manejar el audio de ajustarlo de ajustar el audio ese de cargado el ingeniero el ingeniero de audio el ingeniero primaria y secundaria pero es el ingeniero bueno ok él es Arturo ¿qué tal? ¿cómo estás Arturo? bien aquí mira mucho gusto ¿estás nervioso? no ¿apurado? sí un poco muy bien bueno Arturo nos va a platicar sobre el equipo de audio sí ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a distribuir este equipo? mira este si te das cuenta son este un 700 un 2000 un 18 un 12 y el Pro 40 ok hay como de varios modelos ¿no? sí aquí está un C6 oye este C6 ¿cuánto tendrá? ¿crees que este le hicieron favor al dueño de prestárselo? porque realmente nosotros con esto manejamos los cuatro módulos ¿con esto? con esto es más los manejábamos sin este con estos cuatro ok ¿qué es un 12? es un 12 un C18 un 12 un C18 un C2000 puede ser 2000 y un C700 un C700 ahora le están incluyendo este que son si ese es de ellos también un backstage un Pro 40 el Sensei y ese C12 ¿y cómo le vas a hacer? más o menos ¿qué es lo que? mira este para medios va a ser el 12 los dos 12 el 18 para abajo ok por cierto 2, 4, 6 son 8 medios 8 medios se van a ir a los 2 12 ajá ok a los 2 a un 12 le voy a meter le quiero meter es que me gusta más la respuesta del 2000 que del 12 para medios ok ok te late más como suena pues que crees que yo le he metido los 8 a ese los 8 los 8 al 2000 a poco si bronca si pero ¿cómo haces la conexión? le meto 4 por canal todos vienen en paralelo ¿en serio? si o sea estamos no me creo no me creo no, no, bueno yo te creo no ha pasado nada te ha gustado lo que pasa que también depende del trabajo ahorita como viene Raúl y viene Arcoiris obviamente que esos cabrones si les gusta más como que más descartadito todos los los aparatos y el audio ¿no? nosotros también no le subimos así este 8 sino que se haga bonito así armonioso porque estamos estamos digo uno luego luego empieza aquí a hacer sus matemáticas ¿no? pero por impedancias y sus botones vienen a 8 ohms vienen a 8 entonces dices bueno no está bajando o sea menos de 2 o sea estás sí pero tú crees que tiene como 20 años ese amplificador lo que tienen ellos con el sonido y nunca lo he volado ni el 700 ni el 18 ni el 12 nada nada no muy bien pues salió bueno salió bueno y el 700 me imagino que es para los aguritos es para las balitas para las balitas hoy me decía Sergio que hoy van a estrenar drivers esto es donde los vas a donde los vas a ¿en el Sensei? sí el no que te creas aquí el público es exigente Martín Carrera es una plaza buena hay que echarle sí exactamente hay que echarle pues mira ya te están aventando cables ahora sí que ya nomás es para que decidas ¿qué crees que me agarré el cable para bajar la luz agarré otro cable para bajar la luz y ahorita lo voy a cambiar pero es rápido porque aquí está interés de volar órale va pues Arturo dejo que te decidas y bueno pues hay que esperar ¿qué iban a comentar ustedes? o sea la cita empieza la posada y verla empieza una posada de 7 a 9 más o menos no es tan tarde es difícil ser sonidero más en esos lugares en la Ciudad de México no en todos lados en algunas partes es difícil ser sonidero porque los espacios están cerrados en el Estado de México está un poquito más accesible aún así cuesta trabajo sacar un permiso estamos viendo ahorita están completamente detenidos son 45 minutos para las 7 y todavía no estamos montados exactamente todavía no se está poniendo música ni nada porque por lo regular una posada pues llevas a los niños ¿no? a que pues la piñata y lo que quieras y a los niños pues la verdad es que difícilmente los vas a llevar a las 10, 11 de la noche a una posada pues es tema pues es tema a lo mejor sí un poquito pues de la organización y de la alcaldía por el detalle del permiso amigos les presento a Fernando uno de los organizadores es el que está hoy aquí pues apoyando para el tema del permiso y él nos va a comentar qué es lo que sucede y aclararlo creo que sí es importante esto para las personas que nos ven en otros lugares qué es lo que está sucediendo porque hasta ahorita no se puede llevar a cabo el evento ¿qué está pasando acá Fernando? muy buenas tardes a todos los amigos que nos ven a través de sus cámaras este sí mira el permiso la verdad es que sí lo hay ¿no? sí tenemos la tolerancia para realizar este evento es una posada familiar es una posada vecinal que se ha estado llevando a cabo año con año aquí la cuestión es nada más falta de comunicación donde la alcaldía sí nos otorga el permiso las autoridades correspondientes pero este los compañeros de seguridad pública son los que no tenían la notificación entonces nada más se está esperando ellos nada más lo único que nos dicen nada más están esperando a que nos dejan que hay luz verde y adelante o sea lo pueden hacer sin ningún problema aquí la cuestión es de que como no este como ellos no les notificaron no saben no saben en realidad quién es el responsable por alguna anomalía que llegase a pasar en algún momento pero no nada más estamos esperando a que o sea que este nada más falta de comunicación entre las autoridades entre las autoridades sí porque unos son los de realidad los que dan el permiso o sea sí autorizamos que puedan cerrar y hacer el evento pero los de seguridad pública que son los encargados pues sí vaya son los que van a apoyar en caso de que hubiera algún problema ellos no estaban notificados y como bien lo dice tienen que prevenir todo eso y estar informados porque incluso yo creo que tienen que enviar alguna unidad a que esté aquí pues exactamente ellos están para prevenir alguna anomalía o algún desperfecto que llegue a haber sí mira la verdad es que nosotros aquí tenemos el apoyo incondicional por las autoridades tenemos ahí varios temas que la verdad es que siempre nos han apoyado y ahorita lo saben y más que nada ustedes que pues ya el ambiente sonidero hay algo que nos respalda ya el sonido ya es patrimonio cultural no nos pueden negar este que trabajemos ni en vía pública y al contrario nos tienen que dar más espacios es familiar y es para que todos los vecinos sacan a sus niños estaba programado a las 7 empezar a pedir posada y que empezara con lo de las piñatas pero pues por este tema pues ya se va recorriendo el tiempo pero mire ya están llegando los de la delegación y este y pues ya ya nada más es cuestión de que pues Fernando muchísimas gracias te dejo para que puedan y un saludo a todos los asuntos y ahorita es de que se armasearon ¿verdad? sí muchas gracias ya llegó la hora del taco sonidero y el buen moncayo ¿traes jugo verde? bueno no lo traemos porque bueno nos hablaron de manera de última hora no dio tiempo de exprimir es buena mañana eso es en ayunas sí es cierto es que él me dijo cuando nos conocimos fuimos a comer ¿verdad? así es acuérdate de mí por el jugo verde porque nos recomendó el jugo verde ¿sí te acuerdas que me dijiste eso? cuando fuimos a comer ayer mazala de Roma exactamente bueno pues mira hoy te toca inaugurar acá el taco sonidero ¿qué pasó? a ver platícanos ¿qué es lo que? ¿el menú? ¿qué es lo que? el menú mira ya pusieron la mesa es improvisado el menú es improvisado a ver ¿qué hay? es pollito rochizado pollito rochizado pollito ranchero ¿qué? unos angustitos pan jamón queso ahora sí que y unos pescuecitos ok o sea aquí es de lo que o sea es nomás los pescitos son los otros ya los ponen los demás para que no los agarren pues es lo que se encontró aquí ahorita es lo que hubo aquí cerca como no estamos de esta colonia pues ahora sí que no pudimos armar algo algo más algo más rico pues ya fue lo que se encuentra oye pues háblele a todo el staff mi buen Arturo ¿qué pasó Arturo? ven acércate arrímate para acá un gallo por favor a ver es un mano a mano es un mano a mano a ver aquí me queda más chido el sándwich el taquito ¿qué está la tortilla? ah sí, tortilla ¿quién va a ser taco y quién va a ser sándwich? a ver Arturo ya agarró tortilla a ver chécale a ver Arturo ya quita la tapa ya narrando muy bien miren chécale caray chécale chécale así hubieran conectado de rápido no no es cierto no no es cierto es un cotorreo es un cotorreo ¿cómo está la gale? ¿de volada? muy bien pero por acá no se queda atrás una mención especial para los compañeros de audiciones Cali y de disco móvil el gato que nos hicieron la mano en este están apoyando en este están apoyando muy bien ahí está el sonido el gato muy bien mención honorífica para ellos pásale por acá el que perdieron los tornillos mira ahora no te pierdas de un buen taco no pasa nada ¿qué tal? ¿qué tal quedó? le hicieron el feo al pollo los dos no pero ahorita ahorita en la segunda tanda bueno pues amigos esto es el taco sanidero y bueno pues ¿qué más nos queda? realmente hay que esperar a que las autoridades bueno a que las autoridades se pongan de acuerdo y poder llevar a cabo esto a ver dicen que no se quedan atrás que traen a su raspable ¿cómo te llamas amigo? raspable de Catepec Carlos Carlos el buen Carlos saludos ¿sí quieres comer más que el raspable? no no ¿esto es por qué del raspable? están ahí del forje no los refrigeradores los dos sí pero mira mira su sanduichito cientos aprovecho todo ahora sí mi canal les va a enseñar a hacer un un sándwich chingón mira yo era el canal ¿cómo le dijiste? yo no canalito ¿hermano? ¿le dijiste hermano? hermano el brother mira dicen dicen que no es raspable y son los últimos y los únicos que están ahí ya ¿sí o no carnal? ¿quiénes son los que no se separan? ya le robó los pescosos carnal dile carnal no pues si ya me robó mi carnalito no ahí están ahí están ahí están no mejor que coma mi carnal no hay bronca ahí estamos pa bueno amigos a las ocho y media esto ya se cosió así que se da paso a lo que es el evento ya las autoridades por fin dieron luz verde entonces pues ya están apurados ya la iluminación está por aquí así que vamos a escuchar a sonido supermoda con la prueba de sonido a darle vamos con una prueba de puro bajo vamos a escuchar los servodrive aquí solamente estamos escuchando bajos hoy hoy estamos llegando los órganos de calles para poder dar y no me digas solo abrázame me basta tu mirada para comprender que tú verás abrázame como si fuera morar la primera vez como si me hicieras un igual que ayer abrázame si tú si tú te vas te olvidarás mi vida hace tiempo ya cuando éramos a un niño me empezaste a amar y yo te di mi vida si te vas me 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 Pues amigos quiero entregarle el reconocimiento Al buen Sergio Y esto pues es por supuesto también para tu hermano Y para tu papá que me hubiera gustado conocerlo Pero él sabe que le mandamos un gran saludo De hecho fue que hizo posible que estuvieras ahí Sí, él también me echó una llamadita Y tuve el gusto de saludarlo por teléfono Pero bueno, esto también es para él Y bueno pues felicitarte por el equipo de audio Por su trabajo Que yo sé que fue una aventura a lo mejor un poquito complicada Sí, eso ya se complicó por todo lo que pasó Por todo lo que pasó, pero mira Todo bien, al final de cuentas está saliendo Ahorita ya los vecinos están aquí listos para disfrutar Y bueno pues felicitarte y agradecerte por la invitación Sergio Gracias ¿Algo que quieras comentar para los compañeros? No, pues agradecerte a ti, agradecerte a todos los que te acompañan Y pues agradecerle a los compañeros que hoy nos apoyaron A la gente de Tulpetlá Pues ahí está Pues amigos con esto terminamos la aventura Me despido de acá de buen Sergio Y bueno pues amigos aquí termina la aventura de Sonido Supermada Nos vemos hasta la próxima Esto es Dipperzone Leo Phantom Y El Raspalde Gracias Gracias Y el Raspalde 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 Gracias.